Pan de la Palabra, misal diario para el Pueblo de Dios. Un cordial saludo a todos los amigos que nos siguen por estos medios. Estamos en el tiempo de Adviento, avanzamos ya, y es este el segundo domingo, que nos presenta algunos aspectos muy importantes para nuestra vida y para nuestra reflexión. Y hay un aspecto que me parece que debemos resaltar, y dice que una voz grita en el desierto, preparen el camino del Señor, ábranle vías rectas. Y es esa figura allí, del desierto, donde no hay nada, donde tal vez a nosotros nos da miedo ir. Pero recordemos que el desierto, en términos bíblicos, es un lugar de purificación. Es un lugar de discernimiento. Es un lugar donde no podemos nosotros fijarnos en elementos materiales, sino que debemos dejarnos guiar por Dios. ¿Cuál es la llamada? A que nosotros quitemos ese miedo y vayamos al desierto. Vayamos a reflexionar, vayamos a confrontar nuestra vida, vayamos realmente a prepararnos. Porque muchas veces nosotros, como vivimos envueltos en tantas cosas, este tiempo, que las luces, que el comercio, que una circunstancia, que la familia, que los regalos, pues nos entretienen y nos distraen. Y por eso, en este segundo domingo de Adviento, la palabra de Dios nos invita a hacer un alto. A ir allá donde hay silencio, allá donde debemos enfrentar esa relación directa con Dios. Y ahí entonces ver qué es realmente lo que nos sirve. ¿Cuál debe ser nuestra certeza en nuestra vida? ¿Cuál debe ser nuestra seguridad? Las seguridades ya no son los bienes materiales. Las seguridades ya no son las cosas que podemos encontrar por la tradición o por la cultura. La verdadera seguridad nos la trajo Jesucristo. Que también, fijémonos, nació en un lugar pobre. Y es para enseñarnos que no podemos depender de los bienes materiales, sino que debemos depender de la voluntad de Dios. Y es allí, como nos dice la palabra de Dios, donde estamos llamados a abrir esos caminos rectos. Es ahí donde nosotros debemos estar atentos. Porque tal vez, sin darnos cuenta, torcemos el camino cuando nos dejamos llevar por propuestas indecentes, por dineros fáciles, por vida cómoda, por estatus, por seguridades que no corresponden a la identidad de los hijos de Dios. Por eso, queridos hermanos, pensemos, ¿cómo nos estamos preparando? Si seremos capaces de hacer silencio, si seremos capaces en este tiempo de hacer un alto en el camino y no dejarnos llevar por ese agite comercial como se está viendo, y más en estas circunstancias tan especiales que estamos viviendo, El Señor Jesús vino en persona, porque no quiere una teoría, quiere obras concretas. Y viene justamente para que nosotros nos fijemos en Él, empezando por su nacimiento, empezando por su vida, porque una vez que nació, la vida no fue fácil, fue desplazado, le tocó ir a Egipto, huir por evitar la muerte, y en fin, son todas estas situaciones que estamos viviendo en estos tiempos y que el Adviento nos debe mover a tener actitudes concretas para nuestra vida. Una vida buena, una vida ajustada a la voluntad de Dios, es uno de los caminos, de las alternativas que el Señor nos pide como camino recto para llegar al Reino Celestial. Por esto, queridos amigos, queridos hermanos, queridos compañeros, debemos dejarnos guiar por la voz de Dios, para alcanzar allá, en el hondo de nuestra vida, en el fondo de nuestro corazón, esa conciencia de aferrarnos cada día más a la voluntad de Dios. Encuéntralo en nuestra librería virtual y red de librerías San Pablo. Más información, sanpablo.com Más información, sanpablo.com